Con presencia de la Iglesia Católica se ha cumplido este jueves en horas de la mañana la jornada denominada Ruta de la Memoria convocada por la Oficina de Paz y Convivencia del Municipio. La jornada se desarrolló de manera exitosa, tuvimos el agrado, la bendición y la reflexión de Monseñor Camilo Fernando Castrillón, una reflexión de perdón, de reconciliación, de recordar con amor los familiares de estas víctimas, también estuvimos acompañados de la doctora Amparo Chicue, directora de la Unidad para las Víctimas y una delegada también por la doctora Fabiola, directora del CRAI. En esta jornada se ha informado sobre lo sucedido en cada lugar donde se fijaron las placas y de los avances que se han logrado con los sobrevivientes. Sí, señor, estuvimos en el tropezón, en este villar donde sucedió ese momento tan doloroso para cinco familias de ahí nos dirigimos hacia la Comuna 4, en el cincuentenario, en el Parque El Bosque, también hicimos el recorrido hacia el punto conocido como El Tiburón, allí también se instaló una placa. Fueron 18 los sitios donde se ubicaron las placas conmemorativas.